¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les traigo un video pequeñito sobre los Idols que van a salir próximamente del servicio militar y dos que ya salieron y para los fans de estos grupos ya por fin se acaba la espera por fin van a poder dormir en paz y van a ver a sus grupos, si no del todo juntos pero sí con más integrantes, así que si te quieres enterar quiénes son quédate conmigo en la siguiente nota Ha terminado la espera para los fans de TVXQ, Super Junior y JYJ pues los integrantes de estos grupos que están en el servicio militar ya han sido dados de alta y otros se encuentran a unos días de reunirse con sus fans y su familia Por un lado el integrante Park Yeon-choo de JYJ, quien se enlistó al servicio militar en 2015 terminará el deber con su país el día 25 de agosto Después de esto, el Idols se reunirá con su familia y su agenda para después aún no ha sido revelada pero se espera que se reúna con su agencia y el resto de su grupo para reincorporarse a las actividades Originalmente su salida estaba planeada para el día 26 de agosto pero debido a que cae en sábado, esta fue recorrida un día antes así que el día 25 los fans de JYJ podrán acabar con su martirio Por otro lado, Chang Ning de TVXQ y Choi Chi-won de Super Junior también terminaron su servicio militar el día 18 de agosto pero esto sin una ceremonia de despedida por separado Esto fue declarado por ESM y la agencia que maneja a Super Junior Después de la ceremonia privada, se espera que cada miembro se integre a su grupo y se una a las actividades Chang Ning a la gira de conciertos que TVXQ está haciendo y Chi-won a los preparativos del próximo comeback de Super Junior Y pues bueno, hasta aquí la nota del día de hoy Espero les haya gustado, espero y pues estén emocionados Aquí abajo en los comentarios díganme a quién están esperando y si hay otros idols que ya vayan a salir del servicio militar también déjenlo aquí en los comentarios Antes de terminar con el video les voy a mandar saluditos a algunas de las personas que comentaron el video pasado que subí Un saludo y gracias por ver los videos y si tú quieres saludos comenta este video y en el próximo video te voy a mandar saluditos así que comenten Recuerden que se pueden suscribir a este canal picándole al botoncito de acá abajo que dice suscribirse y también picándole a la campanita de al lado que es para activar las notificaciones y que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video No olviden seguirme en todas mis redes sociales porque por ahí siempre actualizo sobre noticias y sobre chismes coreanos así que aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todos los links para que vayan y me sigan Y pues nada, yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video Bye Bye